Hola amigos de Motor Evolution, en esta ocasión les traemos la siguiente nota, esperamos les agrade. 9. Mercedes-Benz GLA45 AMG, SUV con alma de Hotouch. Parece increíble, pero es verdad. El GLA45 AMG, está basado en el SUV compacto, GLA250, de Mercedes-Benz. Y digo que es increíble porque este vehículo parece todo, incluso un batimóvil, pero no un SUV para lograr este agresivo look. Mercedes AMG, hizo algunos cambios que, afortunadamente, no son solo estéticos. Al frente, además de unas grandes tomas de aire, tenemos un par de flicks y atrás un enorme alerón, ambos elementos ayudan, y mucho, con la aerodinámica del coche y hacen que se sienta mejor plantado cuando se conduce de forma más deportiva. El GLA45 AMG, también es casi 5 centímetros más bajo que el GLA250 y tiene riles de 20 pulgadas en color negro mate con un diseño exclusivo. Muchos detalles en color rojo, que contrastan ativadamente con la carrocería en negro, luces de día en LED y grandes salidas de escape, completan el look agresivo, casi intimidante, del GLA45 AMG, que presume de ser uno de los autos de calle con motor de 4 cilindros más potente en el mercado. 355 caballos de fuerza. En el interior encontramos toda la calidad esperada de un auto firmado por Mercedes-Benz, con materiales como piel y alcántara, pero también toda la deportividad de un vehículo con el apellido AMG. Asientos deportivos recaro, insertos en aluminio y fibra de carbono y logotipos AMG de los asientos, me gusta que pueden ajustarse muy bien al cuerpo del piloto, ya que tienen ajuste eléctrico para las piernas y el costado, de forma que si eres delgado puedes, por medio de un botón, hacer que el asiento te abrace más para sentir mejor sujeción, y si eres más robusto puedes hacer que la presión disminuya para ir más cómodo, pero también con el soporte adecuado. 6. Toque justo de tecnología. Considero que el GLA45 AMG tiene el toque justo de tecnología. Al centro del tablero hay una pantalla, que parece removible, de 7 pulgadas a color, vale la pena aclarar que no es táctil. Ahí se despliega todo el sistema de infoentretenimiento de este auto. 7. Puedes seleccionar la fuente a reproducir, como el radio, un disco compacto, una memoria USB, una tarjeta SD o la música que tienes en tu smartphone enlazado vía BlueTot. También tiene un puerto llamado Media Interface, que sirve para conectar un gadget, con un cable especial. La aplicación de teléfono es completa, se pueden hacer y recibir llamadas, y ver un registro de estas. También puedes acceder a tu agenda, y me gusta que el sistema te permite agregar contactos favoritos para que estén más a la mano. El sistema también reproduce video y puede tener acceso a internet a través de los datos de un teléfono inteligente conectado, para abrir aplicaciones de Mercedes-Benz, escuchar música de estaciones de radio en internet o navegar en algún sitio. Precio aproximado del vehículo 1.050.000 pesos mexicanos. Con información de paréntesis.com. Esperamos que le haya gustado la información, y hasta pronto.